El candidato de la Alianza Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, pidió salir a dar la batalla para defender el legado de educación pública, de estabilidad y certidumbre que tiene el país y prometió recuperar la paz y seguridad para Chihuahua. En dicha entidad pidió no salir con la nostalgia del pasado, sino por el futuro de México. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón prometió que de ganar las elecciones daría subsidios a empresarios nacionales para que igualen su nivel de competencia ante empresas extranjeras y generen más empleos. Aclaró que se les da subsidios completos a las empresas extranjeras para venir, pero no se apoya a la industria nacional y lo que quiere, dijo, es darle los subsidios a los empresarios nacionales para que igualen su nivel de competencia y no perdamos empleos. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México se haga a través de una concesión. Explicó que se trata de una concesión en los siguientes términos, que se haga la licitación ya y que ya no invierta el gobierno federal, que los que están construyendo el nuevo aeropuerto hagan la inversión y ellos corran los riesgos además de que se encarguen de administrarlo. La candidata independiente Margarita Zavala llamó a moderar el tono de las campañas políticas y a tener en cuenta que gane quien gane la contienda, todos los mexicanos buscan lo mejor para el país. A través de su cuenta en Twitter difundió un mensaje en el que dice, es buen momento para moderar el tono y la retórica durante esta campaña. Recordemos que gane quien gane, todos somos mexicanos y queremos lo mejor para nuestro país. Finalmente el candidato de la coalición por México al frente Ricardo Anaya, ofreció limpiar a México de la corrupción y dotar de mayor seguridad y tranquilidad a Tamaulipas, por lo que atenderá a sus causas más profundas con un enfoque de apoyo a los jóvenes, promoviendo el deporte, la cultura, la prosperidad y por supuesto la educación. Adelantó que se buscará una nueva estrategia para mejorar la seguridad del país. Notimex